Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas La vida me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Con tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Con tu culo redondo Patrullando polaaaaaaaaaaa Yo no me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, damas a la orden viejo Compa Marshmello, damas a la orden viejo Compa Marshmello, damas a la orden viejo Compa Marshmello, damas a la orden viejo